Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados, si quieren estar bien informados con lo que pasa a última hora. Ucrania no descarta invasión de Bielorrusia para apoyar a tropas rusas. Desde el inicio del conflicto se habla sobre una posible participación de Bielorrusia en el conflicto de Ucrania en favor de su aliado ruso. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información y compartir a través de las redes sociales es importante también para que esta información llegue a muchas más personas. Autoridades de Ucrania afirmaron que es imposible descartar la posibilidad de una remetida de Bielorrusia a su territorio y en apoyo a la ofensiva rusa iniciada el pasado 24 de febrero. De acuerdo con Ucrania, la posibilidad de abrir un nuevo frente en el norte del país significaría mayor presión para las tropas ucranianas y la situación podría complicarse para muchas ciudades, incluyendo Akiu. Medios ucranianos aseguran que Rusia y Bielorrusia ajustan los detalles para una operación conjunta en Ucrania y justificarse ante la comunidad internacional. OTAN advierte arremetida de Bielorrusia. Bielorrusia es un aliado cercano al gobierno de Vladimir Putin. Este hecho hace suponer a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte la apertura de un nuevo frente de combate en Ucrania. De acuerdo con medios internacionales, Bielorrusia podría unirse al conflicto tras una reunión que el presidente sostuvo recientemente con Putin. ONU dice a Rusia que es imposible ganar conflicto en Ucrania. Ucrania no puede ser conquistada casa por casa, advirtió este martes el secretario general de la ONU, quien pidió que paren los combates y se dé una oportunidad a la paz. Este conflicto es imposible de ganar, sostuvo en declaraciones a periodistas realizadas en la sede del Organismo Mundial en Nueva York, por lo que tarde o temprano tendrá que pasar del campo de batalla a la mesa de paz. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es noticias al día. Saludos, saludos a todos. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. El presidente Biden ha llamado a Vladimir Putin un criminal de guerra. Y sin embargo, usted sigue pidiendo que haya negociaciones con él. ¿Será difícil, será doloroso para usted tener que sentarse con Putin si hubiese un acuerdo para esto y negociar con él? Estoy listo para negociar con él. Estaba listo en los últimos dos años y me parece que creo que sin negociaciones no podemos terminar esta guerra. Me parece que todas las personas que piensan que este diálogo es superficial y que no se va a resolver nada, simplemente no comprenden que esto es muy valioso. Si hay un 1% de probabilidad para detener la guerra, me parece que necesitamos tomar esta oportunidad. Necesitamos hacerlo. No le puedo decir sobre los resultados de estas negociaciones. En todo caso, estamos perdiendo personas diariamente, personas inocentes en el terreno. Las fuerzas rusas han venido a exterminarnos, a matarnos y hemos demostrado la dignidad de nuestro pueblo y de nuestro ejército. De que somos, podemos propinar un poderoso golpe, podemos contraatacar, pero desafortunadamente nuestra dignidad no va a preservar las vidas. Así que creo que tenemos que utilizar cualquier forma, cualquier posibilidad a fin de tener la posibilidad de negociar, la posibilidad de conversar con Putin. Pero si estos intentos fracasan, eso significaría que esta es la tercera guerra mundial. ¿Usted sabe cuáles son las exigencias de Rusia? ¿Quieren que usted admitan que Crimea es parte de Rusia? ¿Que las dos repúblicas en el Donbass son repúblicas independientes? ¿Exigen una garantía, quizás en la constitución de Ucrania, que Ucrania nunca será un miembro de la OTAN? ¿Están dispuestos a llegar a eso? Hay compromisos para los cuales no podemos estar listos como Estado independiente. Cualquier acuerdo relacionados con nuestra integridad territorial y nuestra soberanía, y el pueblo ucraniano se ha pronunciado sobre esto, no han recibido a los soldados rusos con flores, los han recibido con valentía, los han recibido con armas en sus manos. Así que, a la fuerza, uno no puede hacerse amigo, uno no puede buscar el favor con los ciudadanos de otro país a la fuerza, uno no se puede hacer presidente de otro país sin reconocer a alguien por el uso de la fuerza. Así que, todo lo que están haciendo no tiene que ver todo con la política, tiene que ver con la realidad. Han llegado a la región de Kherson, pero la gente está sintiendo odio hacia ellos, enemistad, y la gente va a seguir matando rusos porque los rusos están matando a sus hijos. Esta situación no se puede revertir. No se puede simplemente exigir de Ucrania que reconozca algunos territorios como repúblicas independientes. Estos compromisos simplemente están equivocados. No puedo reconocer personalmente como presidente, y en segundo lugar como ciudadano, y en tercer lugar no se puede obligar a la gente a amar a su enemigo. Eso es imposible. Lo que se puede hacer es hacer una pausa y luego decidir sobre cómo se va a vivir a partir de ahora. Lo que se tiene que hacer a fin de poner un fin a esta guerra para evitar más guerras y cómo encontrar y enfocar estos territorios que están ocupados temporalmente. Esto es un asunto muy difícil porque parte de estos territorios han estado ocupados hace ocho años y durante un periodo entero de ocho años le han lavado el cerebro a la gente y a los niños sobre quiénes son. Les han dicho que de esta manera han conservado sus vidas. Les han contado historias sobre que los ucranianos son fascistas. Les han llenado la cabeza con mentiras por muchos años. Y es muy difícil, debido a eso, encontrar una comprensión. Definitivamente, comprender que la información, lo que esto significa. Por lo tanto, tenemos que encontrar un modelo mediante el cual Ucrania no va a perder su soberanía, su integridad territorial, no podemos aceptarlo. Pero de la misma forma, tenemos que encontrar un modelo de comprender para evitar más guerras entre nuestros territorios que controlamos y los territorios ocupados temporalmente. Así que, sea cual sea la discusión que tengamos en nuestras delegaciones de negociación, me parece que nosotros dos, Putin y yo, los que podemos hacer un acuerdo, El segundo tema está relacionado con los ultimátums, que no pueden emanar de un país a otro. Es decir, en general y concretamente en términos de los ultimátums de Rusia, Ucrania, no puede haber ningún ultimátum de un país, sea cual sea otro país, sin importar el ejército que tenga, sin importar la finanza, sin importar el tamaño de la economía, porque esto es derecho internacional, tiene que ver con el respeto de la soberanía de cada país. Por lo tanto, el diálogo de la única forma es a través del diálogo que tenemos que resolver el asunto de la garantía de seguridad para Ucrania. No queremos darle a ningún país la posibilidad de que nos ataquen. Hoy es la Federación Rusa, ojalá ningún otro país va a estar dispuesto a atacar la independencia de Ucrania, pero miren, todavía se puede ver que Belarus lanzó cohetes contra Ucrania al puro inicio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.